Bienvenidos al tema número 2. Hablaremos de actividades de soporte. Las actividades de soporte o también llamadas de apoyo agregan valor al producto o servicio, pero no están directamente relacionadas con la producción y comercialización. Estas sirven de soporte para las actividades primarias. Infraestructura de la organización. Se refiere al conjunto de operaciones de apoyo a toda la organización y no a las actividades individuales como, por ejemplo, la planificación, aspectos legales, contabilidad, finanzas, entre otros. Recursos humanos. Son actividades relacionadas directamente con la búsqueda, contratación, formación, capacitación y desarrollo de la gestión humana. Desarrollo de la tecnología e innovación. Se refiere a toda actividad dentro de la organización que genera valor en conocimiento, es decir, know-how. Procedimientos, uso de las TICs, entre otros. Abastecimiento. Relacionado con las compras de las materias primas utilizadas en la cadena de valor y no a las materias primas en sí mismas.